Las instituciones del comercio representadas por la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, UCENOR, dijeron que no representan a ningún sector del gobierno y rechazan que el empresario Eufemio Vargas forme parte de la nómina pública, tal y como lo han catalogado dirigentes del Movimiento Popular. La Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte y todas las demás instituciones del comercio y de todas las regiones representadas por la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, UCENOR, expresan a la opinión pública que las expresiones emitidas previo y durante el transcurrir de los dos paros huelgarios recientes reflejan la preocupación de nuestro sector por la falta de objetividad y de comprensión por parte de los diversos movimientos populares de las secuelas negativas producidas por estas paralizaciones. Es preciso aclarar que no representamos ningún sector del gobierno y que el señor Eufemio Vargas Lima, presidente Advitan de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, y quien se ha caracterizado por ser un ciudadano ejemplar, serio y honesto, y ningún otro directivo o miembro de nuestras instituciones, forman parte de la nómina pública de la Nación. El interés marcado de nuestro sector comercio se basa en velar por el desarrollo de la productividad de nuestra sociedad a través del ejercicio del comercio honrado, de los franco-macorizanos y de comerciantes de municipios aledaños. Siempre hemos estado y estaremos de acuerdo con que el Estado asuma con responsabilidad su rol y concretice las obras de desarrollo requeridas por nuestra sociedad. La comunicación fue firmada por varias asociaciones de comerciantes de esta provincia. NTN, Arismendi la Antigua